Y bueno, hay que seguir sumándonos de 3 en 3. ¿Qué sientes que han hecho bien y qué es el correcto de hoy día? Bueno, el equipo en las primeras fechas sí le costó un poco el manejo del partido. Y bueno, desde Veracruz el equipo se vino encontrando. Vino haciendo un buen partido y bueno, contra Chivas lo hizo muy bien y bueno, ganamos. En particular, Pablo, ¿cuánto te falta para estar al 100%? No, me siento bien, cada día me siento mejor. Yo sé que me hace falta, pero bueno, para eso estoy trabajando toda la semana y concentrándome para ayudar a mi equipo. ¿Te incomoda que la afición de repente aprieta un poco en el estado del partido? No, la verdad que no. Eso para mí es fuera de fútbol y yo sé que la afición siempre va a querer más de uno, ¿no? Porque sabe que tiene las cualidades y confía en mí. Y bueno, solamente le voy a responder en el campo, haciendo bien las cosas y cada día haciendo mejor. ¿Les parece calma un poco de calma en ese sentido? No, te digo, ellos pueden decir lo que quieran, ¿no? Para mí no me preocupa, yo sé que me voy a concentrar en mi trabajo, en lo que hago en la semana. Y bueno, el fin de semana ponerlo en práctica y hacerlo bien. ¿O lo debimos a ir con una bolsa de hielo en la rodilla derecha, todo bien? Ah, no, sí, siempre lo hago. Por precaución siempre hago, por si la rodilla se inflama o algo así. ¿Una desventaja, Pablo, de repente de que haya tantos seleccionados para preparar a partir del fin de semana? Pues, la verdad que no, porque, bueno, vienen los de la Sub-20 que nos ayudan. Y bueno, ellos ya llegarán el jueves o el viernes. Y bueno, ya estaremos más completos. Pablo, ¿qué tal te comuna de pronto por ahí ver los partidos como hoy de la selección desde casa? ¿No me imagino que quisieras estar ahí? No, claro, quisieras estar ahí, pero te digo, esa es decisión del entrenador, bueno, de Chepo ahora que está. Y bueno, yo la respeto. Yo sé que no estoy en un buen momento. Y que tengo que trabajar, ¿no? Si quiero llamar a la selección tengo que trabajar y hacer bien las cosas con el equipo. ¿Llaticó contigo? ¿Usted llamó? No, 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 platicó conmigo. Y bueno, nada más. ¿No tomas como una especie de castigo, de regaño? Igual como lo de Aquino, por ejemplo, que tampoco los convoque quizá por lo que pasó con Federaciones. No, para nada. Digo, la verdad que yo sé que no está en mi momento. Pero no lo tomo como así. Yo sé que tengo que trabajar, tengo que regresar a mi nivel y regresar a la selección. Pablo, ¿por qué consideras que estás en tu momento? ¿Qué consideras que te hace parte? No, el tema físico me ha costado, por ejemplo, contra Chivas. Me siento un poco cansado. Pero bueno, es parte de, y yo sé que trabajando en la semana, haciendo trabajos extra o algo así, me va a ayudar mucho. ¿Aparte de pretemporadas crees que te ha afectado? Bueno, un poco. Pero la verdad que nos hacía falta después de no tener vacaciones, que fuimos a la selección y todo eso, también me hacía falta. ¿Cómo ves tú, Pablo, la intuición de naturalizados, no? Tanto compañeros tuyos como el Chaco. No, digo, me da mucha alegría, pero como lo comenté en su momento, yo sé que hay jugadores mexicanos que también pueden hacer bien las cosas. Y yo le deseo lo mejor a Damian, a Chaco, que hoy están ahí, le deseo lo mejor y que les vaya bien hoy en la noche. Pablo, llega Mauro Formica, probablemente ya al conjunto de Cruz Azul. ¿Qué te parece la llegada de este nuevo elemento? ¿Qué sabes de él? Y si no es un poco tarde desde tu punto de vista que llegue la jugada. No, para nada. Digo, no lo conozco muy bien. Mariano nos ha dado un poco de detalles de lo que es el jugador. Y lo que nos dice que es un jugador muy bueno. Atrás del delantero, él tiene mucho el balón y es un jugador que no le da mucho. ¿Se tardaron? No, para nada. Digo, en el tema de Teo no se esperaba, ¿no? Y bueno, el equipo hizo todo lo posible con la directiva para tener un jugador. ¿Está abierta por ahí la posibilidad de que Teo regrese a entrenar con ustedes? ¿Es que no se concreta el acuerdo? ¿Como jugador de Cruz Azul, qué pensarías? ¿Qué te parecería? No, yo lo recibiría como llegó, ¿no? Como un buen compañero, porque lo es. Y bueno, como jugador, es un buen jugador y nos va a aportar mucho. Pero este manoseo que se da con jugadores, Pablo, digamos, en Argentina están pidiéndolo como si fuera un salvador. A la mera hora no le pagan, al club, el jugador está en el limbo. ¿No es un anoseo en el que caen a veces los jugadores? No, digo, para mí ese tema no lo sé muy bien. No sé cómo se esté manejando en Argentina. Pero te digo, para mí te es un buen compañero y un buen jugador. Pablo, le tomando un poco el tema de selección. Ahora el partido contra Costa de Marfil. ¿Es solo un partido de preparación? ¿México tendría que ganar por obligación para tratar de ganar el partido? No, claro que no. Sabemos que los partidos amistosos son para aprovechar esa oportunidad que te da el entrenador. De hacerlo bien, ganar el partido y bueno, esperar seguir siendo como casa. ¿Una obligación por lo que pasó con Che, por los directivos que parecía que si no dice que ya no se pueden permitir más derrotas de aquí en Argentina? No, es como te digo. Bueno, uno como jugador, a mí me ha tocado ir a los todos. Y por mi mente solamente pasa hacer bien las cosas y ganar. Porque sé que tengo esa oportunidad de seguir siendo convocado. ¿Cuál es el fin de semana el partido con un equipo que está en un último lugar en la tabla? ¿Será un plan el Atlante? No, para nada. Sabemos que todos los equipos tienen su grado de dificultad y bueno, Atlante no va a venir a regalarnos el partido. Atlante va a venir a hacer bien las cosas y a jugarse la vida con nosotros. ¿Esa clase de equipos son muy peligrosos porque se pueden crecer con un equipo grande? No, nada más ese tipo de equipos. Todos, ¿no? Sabemos que el fútbol mexicano es muy competitivo y está muy parejo. Y bueno, si bajas los brazos te pueden hacer daño. ¿No hay que relajarse? ¿Puedes sacar tres puntos en casa? Sí, sí, claro. No hay que relajarse y seguir haciendo el trabajo, ¿no? Que practicamos en la semana y ganar. ¿Pero en definitiva, digo, sí son favoritos de ustedes, ¿no? ¿El Atlante? Ustedes los ponen con favoritos, pero como te digo, el fútbol mexicano ahora es muy competitivo y ya sea Atlante, sea Veracruz, la verdad que se pueden poner en apuro si bajas los brazos y te confías. Gracias.